Sí, el cargo es agente recaudador. Mucho piensa que yo soy inspector de Sadeí, que no es así. Yo soy agente recaudador, me encargo de todo lo que es la recaudación del impuesto. Y bueno, estoy a cargo de lo que es Salto y el partido de Salto. Para aclarar, por la gente que a lo mejor no sabe, cada evento o cada reunión tiene un impuesto. Sí. Donde se pasa música. Exacto. En todo espectáculo que haya música, tiene que tener pago el impuesto de Sadeí. Y bueno, hay distintos aranceles. No paga lo mismo un boliche bailable que una bailanta, o que un cumpleaños de 15, o que un casamiento. A todo le corresponde pagar. Pero bueno, hay distintos aranceles. Está bien, hay distintos aranceles. Está bien. Y bueno, y por ejemplo, a ver, la gente que quiere hacer un cumpleaños de 15, alquila un lugar, tiene que acercarse, se acercan ustedes. Mirá, normalmente los clubes exigen el permiso previo, como lo dice la ley. Entonces, antes de retirar la llave del salón, si no tenés pago el impuesto de Sadeí, normalmente los clubes no te dan la llave. Claro. Está bien. Está bien. Se acercan siempre a mi casa, donde yo le doy un recibo oficial de Sadeí, que ellos lo presentan en el club y con eso están cubiertos. Muy bien. Bueno, y contanos, ¿los grandes eventos también, no? Porque a veces te toca ir también... Sí. En Salto no tenemos mucho grande evento, pero bueno, a veces me ha tocado ir a distintos lugares a controlar espectáculos, ya sea folclóricos, de rock. Me ha tocado estar en Junín con el Indio Solari. Me ha tocado estar en San Pedro con la Renga. Bueno, he encontrado a Nocheros, Jorge Rojas, después la fiesta del Salame Quintero en Mercedes. Casi todos los años me toca ir a mí. Ahora ya hace unos años, hace un par de años que ya no voy. Una cuestión de trabajo. Yo tengo mi trabajo aparte, que también me lleva tiempo, entonces por ahí no voy. Pero normalmente siempre me piden. Está muy bien. Bueno, aparte de trabajar, disfrutás un poco también. Sí, es lindo, es interesante. ¿Es una tarea interesante la tuya? Sí, digamos que sí, qué sé yo. O sea, uno va conociendo distintas gentes, va viendo distintos espectáculos que si no fuese así, uno no los vería. Sí, normalmente pagan todos y bueno, no tenemos grandes problemas. Bueno, ¿cuántos años hace que estás trabajando en esta actividad? Y en Sadaik, así que estoy del 2001. Sí, hace unos cuantos ya. Hace unos cuantos años. Pero bueno, siempre es así, ¿no? Te mantuviste en un perfil bajo. Sí, siempre uno trata de pasar lo más desapercibido posible y bueno, siempre con buen trato, siempre con buena onda con la gente. ¿Y nunca tuviste ningún problema? No, gracias a Dios. ¿Alguien que lo quiera pagar? Siempre hay algún rebelde, pero bueno, siempre nos ponemos de acuerdo. Está muy bien. Bueno, y la verdad que es importante pagarlo porque de ahí también nuestros artistas es lo que cobran. Exacto, ellos cobran el derecho de autor y compositor, así que bueno, es de ellos. Está bien, uno debe cumplir con eso. Exacto. Bueno, nosotros te agradecemos. ¿Algo que tengamos que estar informados de tu actividad? No, no, como te decía, o sea, todo evento donde haya música tiene que contar con el permiso previo de esa de ahí. Se puede llegar hasta mi casa, yo vivo en Rondó 415, ante cualquier consulta y bueno, yo te veo a disposición y abierto a escuchar a quien sea.